¿Qué tal, amigas, amigos del Estado Inconveniente? Yo soy Jorge Van Ranking y una entrevista más para todos ustedes. En esta ocasión le agradecemos mucho al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete de Prida, que nos ceda un poquito de su tiempo para platicar. Un poquito, es una entrevista ligera, señor secretario, ¿cómo está? Hablo de tú. ¿Te puedo hablar de tú, Alfonso? Sí, claro que sí. Pero luego muchos de repente se enojan, no sé. Aparte, te voy a decir una cosa, eres más chico que yo. Tú naciste en 1963, el 13 de octubre. Así es. Yo soy del 5 de junio del 63. Pero esto es como los taxis, Jorge. ¿Cómo? No importa el modelo, sino el motor. El kilometraje y el motor. Bueno, pero muchas gracias, señor secretario. Al contrario. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México, pero mi familia materna es del Estado de México, de un pueblito que se llama Ayapango de Ramos Millán, de un municipio, muy cerquita de los volcanes. Y mi padre es de Ciudad Obregón, de Sonora. Es una combinación sonorense-mexiquense. Qué chistos, yo tengo una mujer de Sonora también. ¿Dónde se conocieron, por ejemplo, tus papás? En la Escuela Superior de Música. Mi padre estudiaba como hobby ópera. Él tenía dos carreras, como ingeniero en sistemas y licenciado en economía. Y mi madre estudiaba música que su familia la había empujado mucho hacia ahí, hacia ese ámbito. Y ahí se conocieron y se hicieron novios y se casaron al tiempo y llevan 56 años de matrimonio. Oye, ¿y cuántos hermanos tienes tú o hermanas? De Riego tengo tres hermanos más. De temporal no lo sé. Y espero que mi madre no se entere. ¿Pero los que son tus hermanos o hermanas son hombres? Es una mujer mayor que es socia, le dio por la parte empresarial, es socia de un restaurante, una cadenita de restaurantes que se llama Mamá Rumba. Ah, ok. Medio caribeño. Y mis otros dos hermanos son doctores, uno internista y otro es una dermatóloga. Los dos exitosos y hacen bien su profesión. Bueno, pues ahora vamos a meternos de lleno a esto, ¿no? Vamos a que la gente te conociera un poquito más de dónde eres, cuántos hermanos, todo este asunto. Pero bueno, a ver, mi querido secretario, dime una cosa. Se ha combatido como nunca el crimen organizado. ¿Cuál sería tu balance en materia de seguridad hasta el momento? ¿Tú lo tomas? ¿Cómo tomaste la Secretaría de Gobernación? ¿Y cómo va hasta ahora? Digo, poco tiempo, ¿no? Se tomó en un momento muy, muy complejo. Con el año pasado, con el mayor nivel de delitos violentos que ha tenido el país en la historia. Con fallas en un diseño importantes, que ya se venían arrastrando de tiempo atrás. Y donde la sociedad no espera discursos ni nuevos planes, sino espera resultados. Y que hay que contextualizar. El país en más de 30 años no supo construir policías civiles sólidas y confiables. Tuvo que recurrir desde hace 30 años al uso de las Fuerzas Armadas en apoyo de seguridad pública, situación que no se ha resuelto ni se puede resolver. Y que ahora toca temas de crisis. ¿Qué se hace con los fueros en tiempos de paz entre el ejército y los civiles? ¿Y qué se hace con estructuras civiles que claramente no le están dando resultados a la ciudadanía en materia de seguridad? Es lo que te iba a decir, porque la gente sí es un hartazgo total de la inseguridad que hay en este país, no nada más en la Ciudad de México, en este país por completo. Hay familias que han perdido a sus hijos o los tienen en la cárcel o están muertos. Pero, por ejemplo, ¿qué acciones toma el gobierno o el Estado mexicano para tratar de arreglar este tejido social? Es decir, ¿de qué manera? ¿Tiene solución? Sí, sí tiene solución y no en el corto plazo. Todas las partidos políticos que han sido gobierno, no hay uno solo que no, han intentado resolver el tema de seguridad en los últimos años. No hay uno solo que haya tenido éxito en esta materia. Significa que no es un tema de voluntades políticas. Hay un tema mayor, es un tema estructural. Y que su origen tiene que ver con los procesos en los cuales el país se desarrolló. Pero, básicamente, un país que está en tres grandes transiciones que van a continuar. Una transición demográfica de que nos convertimos de un país rural a ser un país eminentemente urbano en medio siglo, con los problemas que esto trae aparejado, dentro de un crecimiento económico limitado. Un país que cambió epideológicamente, que significa ya no se mueren los niños por enfermedades infectocontagiosas, sino por crónico de generativas adultos, quiere decir que aumentó la esperanza de vida. En unas ciudades eso convierte presiones a los sistemas de seguridad social, con crecimiento económico insuficiente, por lo tanto asimétrico en los niveles de ingreso. Y un país con alternancia democrática. Todo eso junto, en un mundo globalizado, donde también cambió el patrón de distribución de la droga, donde ya la política norteamericana de los ochentas, de inhibir la oferta, cambió en los noventas a controlar el consumo, y por lo tanto el traficante mexicano, que nada más era transportista, se tiene que convertir en asociado porque le pagan ya en especie para que no haya sobreoferta, en un país con urbanización y con crecimiento de jóvenes, pues da una idea de cómo se someten a las autoridades locales con este ingrediente, sin respuestas, que hace crisis en muchos sentidos al día de hoy. Oiga, secretario, ahorita siendo más puntual y con todo esto que estamos ahorita, esto como está, un rollo mediático, esto que pasó con los estudiantes de cine allá en Guadalajara, y que la gente está indignada, estamos indignados todo el pueblo de México con este caso, ¿qué hará el secretario de Gobernación para evitar cosas como estas? Lo hemos hecho, lo que sucede es que la proliferación de cárteles de la droga, que ya no son cárteles que iniciaron siendo transportistas a Estados Unidos, sino que buscan en un México propicio crear los mercados de consumo de la droga, apoyados en bardas de organizaciones locales muy violentas, poco profesionales, en términos de delincuencia y de manera de imponerse a la plaza, pues genera fricción y violencia inusitada. Y esta gente impune absolutamente cuando ha sentido que alguien le puede trastocar los intereses locales, pequeños, mezquinos, como fue este caso de estos jóvenes que una tía había incumplido siendo parte de un eslabón de la organización criminal y creer que le pueden dar un escarmiento a un joven y derivan ejecutando a los tres y viendo cómo deshacen los cuerpos. ¿Qué hicimos? Primero, pues probar nuestras capacidades civiles. Le pedía a Marina y Ejército que siguieran haciendo su labor y que viéramos qué tanta fuerza real tenemos en la Policía Federal, con crudeza. Intervenimos en algunas regiones del país, sobre todo urbanas, particularmente en Guadalajara. La respuesta fue violenta. Fue la primera amenaza interactiva que yo he sufrido de poner a dos jóvenes del ASEIDO hincados, donde los ponen a leer un escrito. Esta gente del mismo cártel, donde en la lectura del cártel mencionan que yo soy el que está dando las órdenes y luego los descuartizan. Y esa gente está detenida. Son 22 y más de 10 casas aseguradas y vehículos. Y esas células proliferan en distintas partes, fundamentalmente en esta zona de Guadalajara y municipios aledaños. Llevamos más de 1.100 detenidos. Llevamos asegurados más de 300 vehículos. Llevamos ejecutadas órdenes de aprehensión. Evidentemente está siendo insuficiente para el tamaño de crecimiento de estas organizaciones. Y ahora va a tener que evolucionar este operativo con toda la fuerza del Estado, con Marina y Ejército. Es que, por ejemplo, hay mucha gente que me decía, y yo también me hago esa pregunta, ¿por qué la policía cibernética no toma cartas de asunto? Por ejemplo, cuando un personaje que tuvo que ver ahí, el que detuvieron al rapero, tiene videos donde hay cerca de 5 millones de views que tiene, o seguidores, ¿no? Videos bastante fuertes, agresivos, ¿no? Es decir, no sé si tenga algo que ver si se mete o no en este tipo de casos. Sí se mete, pero más que hacer un escrutinio sobre la sociedad, que incluso en una investigación así tendría aviso sin constitucionalidad, porque se llama pesquisa, está saliendo a pescar a ver qué encuentras. Cuando hay indicios, lo que se hace es judicializar ciertas líneas y ya con autorización judicial se pueden meter una serie de casos que fortalecen cuando alguien se presenta y se consigna ante juez. En este momento hay más de 2 mil líneas judicializadas con autorización de jueces que se les está dando seguimiento y que esa es la manera en que puedes terminar con una organización delictiva, no solamente ir quitando pequeños eslabones que son fácilmente suplibles. Secretario, a ver, México es el paso en la parte sur de Centroamérica, es como el trampolín para todos aquellos inmigrantes que quieren llegar al sueño americano. Se respetan sus derechos humanos, ¿cómo se les trata y cómo trata este problema el país? El fenómeno de la migración en el mundo, no en México, es quizá uno de los pinceles más dolorosos que van a marcar el trazo, el lienzo del siglo XXI. En este momento hay más de 250 millones de migrantes en el planeta, algunos en condiciones brutales y tiene rostro de niño o rostro de mujer. Veamos lo que ha pasado con Siria y todos los niños y mujeres que se han ahogado tratando de llegar a playas turcas y veamos la reacción de algunos países como Grecia o como Turquía en la parte norte, como Italia que no los acepta. Son dos millones de personas que se encuentran en este momento en Turquía que les ha abierto sus brazos y su casa y que implicarán eventualmente una inmigración y un cambio de patrones culturales. México no es la excepción en economías asimétricas y el triángulo norte mexicano de Centroamérica, Guatemala, Salvador y Honduras se vuelve el foco fundamental de un país de tránsito. ¿Qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen hoy por hoy que desde hace más de 10 años en la relación y en el saldo total de migrantes que entran a Estados Unidos y regresan mexicanos el saldo es absolutamente favorable a México. Regresan más de los que entran desde hace más de 10 años. Inclusive en la administración del presidente Trump todavía han regresado más de lo que se hacía antes. ¿Qué ha cambiado en esto? La actitud se vuelve genófoba. Sí hay una gran entrada de centroamericanos, entrada en términos proporcionales, no comparable a lo que eran mexicanos, que también se están asentando en territorio nacional. En Chiapas fundamentalmente, en Tabasco, Ciudad de México como tercer país, se asientan comunidades de centroamericanos y nosotros tenemos una legislación protectora de derechos humanos. No están exentos cualquier población vulnerable, en donde sea, llámese niños o mujeres, en este caso migrantes, es susceptible de cometerse abusos. Tenemos un marco de protección que ha generado fricciones muy severas con el vecino del norte en este momento. Ok, y hablando más o menos sobre este tema, han regresado muchos dreamers a México. De alguna manera, ¿cómo los apoya el gobierno mexicano? Los necesitamos. Por ejemplo, si tú en este momento en un clúster industrial tan importante como es Guanajuato, todo el corredor industrial en Guanajuato y en el Bajío, no hay trabajadores calificados. Genera un problema ya de lo que eran ventajas competitivas, genera ahora un problema porque el costo de la mano de obra se te excede al tener que recurrir a círculos concéntricos más grandes de población. Se piratean entre empresas trabajadores que los capacitan y se los lleva a otro lado. Entonces, México necesita que regresen esos dreamers. Hay un programa de retorno a México porque vienen además con herramientas adicionales que es idioma, con capacidades que han adquirido. No es verdad que lleguen y que se pongan a cultivar el campo y entonces desplacen más a poblaciones. Se necesitan en esta parte del país. ¿Cuál es el fenómeno de dreamers que sí tiene implicación en Norteamérica? Aquellos que han constituido familias allá. Pero si hubiera un programa sólido, transfronterizo como el que tenemos en Canadá, no hay un solo mexicano que no le gustaría regresar a su tierra, trabajar en otro lugar donde lo necesitan, si no están ahí, no porque no los quieran, sino porque los necesitan y volver a regresar a su patria. Eso es lo que tenemos que entender que la migración es un fenómeno complementario. Ah, pues qué interesante. Y más para estos personajes que sí, creo que muchos la pasan mal. Pero a ver, señor secretario, dígame una cosa, ya casi vamos a terminar. Hay muchos candidatos o ya sea para alcaldes, para gobernadores que exigen seguridad y más como está en momentos. Han matado a muchos alcaldes, por ejemplo, en Puebla, que bueno, son candidatos para alcaldes en el estado de Puebla. ¿Hay policía suficiente, policía federal, para cuidarlos? ¿Le piden a usted? ¿Cómo se maneja? La ley lo que dice es que en tiempos electorales el presidente del Consejo Nacional Electoral, del Instituto Nacional Electoral, solo el presidente, no el consejo, en este caso Lorenzo Córdoba, es el único facultado para pedirnos a nosotros que le demos protección a determinados candidatos. A todos los que nos ha solicitado lo estamos haciendo en la esfera federal y lo mismo debe de ocurrir en las esferas locales con las llamadas OPLES, los organismos estatales en materia electoral. Estamos en condiciones de poderlo hacer. Hay una división que no descuida tareas de otras áreas y que esto se vuelve prioritario en esta época. Ahora, cambiando de tema, y ahorita que estamos hablando precisamente de algo que me brinca mucho, Andrés Manuel Sobrador dice que en caso de llegar a la presidencia, una de sus propuestas sería la desaparición del CISEN. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Se puede hacer? No existe. Digo, sí se puede hacer. ¿Tenía consecuencias? Por supuesto. Todas las democracias, no hay una sola que no, en el planeta tienen órganos de inteligencia civil porque es un escudo de protección a la democracia. En Alemania, por ejemplo, el CISEN, el paralelo del CISEN, se llama órgano de protección a la Constitución. ¿Qué es importante hacer? Sí transparentar lo que es un órgano de inteligencia civil. En este momento no me dio tiempo, se lo pedí y quiero terminarlo, si es que nos favorece el clima electoral después de la elección, se lo pedí a un grupo de intelectuales que me ayudaran a convocar un foro y señalar claramente los trazos de qué debe de ser un órgano de inteligencia civil que proteja nuestra Constitución y nuestra democracia. No existe en el mundo un país que no lo tenga. ¿Por qué? Porque estás expuesto, porque las instituciones se socavan, porque necesitan los propios mexicanos bien regulados, sé que se pueden cometer excesos indeseables incluso, pero sí se necesita un órgano que sepamos que está ayudando a que las instituciones trabajen, funcionen y que las amenazas y riesgos, el terrorismo o cualquier otra, puedan estar con suficiente información para que no ocurran. Dos cosas más y terminamos. ¿Cuál es tu opinión acerca del aeropuerto? Esto que ha sido todo un escándalo del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Tendría afectaciones jurídicas en caso de que se cancelaran? Sí, desde luego hay contratos que ya se han elaborado. El aeropuerto en ese lugar no es una ocurrencia. Es que una metrópoli, la segunda más grande del planeta, después de Tokio y Saitama, que además se asentó a 2.700 metros de altura, que además tuvimos la ocurrencia de tapar un lago, por lo tanto tiene severos problemas hídricos, que está en un valle, pues necesita tener capacidad de desplazamiento y conectividad. Se encontró este lugar porque técnicamente es donde puede ser construido un aeropuerto, no porque esté en la Ciudad de México o no. ¿Es necesario? Sí es necesario. Las alternativas que se proponen no son viables. Si estorban, si chocan, si le quitan conectividad a la zona y si le quitan crecimiento. ¿Qué debe de ser transparente? Bueno, es una discusión distinta, así se hace o no. Analicemosla, veámosla, sancionemos si hay algo mal, pero no utilicemos como un argumento político la inhibición de inversiones y la necesidad, que ahorita ya es un riesgo de que ese aeropuerto, por el número de pistas y de slots y su capacidad de concentración, pues no ocurra una desgracia el día de mañana. Empujemos al país a crecer. Ok, pues vamos a terminar con una mecánica que tengo, señor secretario, le voy a decir una palabra y lo que le venga a la mente me responde. Con todo gusto. Ok. Cárteles. Riesgo. Muro. Inconveniente. Dreamers. Que regresen. Inmigrantes. Protegerlos. Familia. La base de la sociedad. Pumas. Campeón. Y los diálogos rojos del Toluca. La perra brava. Y por último, Alfonso Navarrete. Dispida. Una historia. Muchas gracias, señor secretario. Te aprecio mucho la entrevista. Al contrario. Nos vemos la próxima. Esto es en Estado de Inconveniente. Gracias.